O linda Chinán de Gano Contigo quiero bailar O linda Chinán de Gano Contigo quiero bailar Vení dame tu cintura Vení vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Las cumbias Chinán de Gano Vamos a bailar, vamos a gozar Las cumbias Chinán de Gano Muchachas Chinán de Gano Vengan todas a gozar Muchachas Chinán de Gano Vengan todas a bailar Esta cumbia tan caliente Con su ritmo tropical Vamos a bailar, vamos a gozar Las cumbias Chinán de Gano Vamos a bailar, vamos a gozar Las cumbias Chinán de Gano La Cumbia de Gano Las cumbias Chumbias Las cumbias Chumbias Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.